... Creo que no necesita mucha presentación porque la mayor parte de vosotros ya igual habéis asistido a una sagasulla habéis estado en alguna avistariada que os haya hecho pero bueno, ahora sí voy a asistir y voy a comentar un poco cuál es el ponente que tenemos aquí esta mañana Como decía, Sama Ismael García es arqueólogo, es doctor también en historia medieval y miembro del grupo de investigación en patrimonio construido de la OPV-EHU y también es conocido por ser socio de la empresa de arqueología Inclave que ya sabéis que está actuando también en el casco viejo hace también visitas guiadas, etc. Y bueno, antes de dejaros ya con la charla de Ismael que es lo que todos habéis venido a ver también os comento que como había gente interesada en este grupo en hacer luego una visita guiada a Stivaliz pues vamos a hacer a la una una pequeña visita guiada que correrá a mi cargo en esta vez primero que os dé la charla y luego os la daré yo y la mía es voluntaria en este caso o sea, quienquiera quedase después a la una pues haremos un recorrido por aquí por Stivaliz y también conoceremos el centro de interpretación del románico en Álava Así que os dejo ya directamente con Ismael García y que lo disfrutéis Bueno, Egunon, buenos días a todos Gracias en primer lugar a Álava Medieval por invitarme a poder compartir un poco la experiencia, las investigaciones que estamos llevando a cabo en Marquinez Bueno, veo caras conocidas entre el público en varios sentidos veo gente de Marquinez veo gente también que sabe de algunas cosas de las que voy a hablar seguramente más que yo así voy a tratar de tener mucho cuidado y no meter demasiado la pata en cualquier caso si hay alguien que quiere intervenir en algún momento y hacer alguna algún apunte pues que no tenga ningún problema en hacerlo porque al fin y al cabo estamos aquí poquitos estamos como en casa y podemos podemos hacer así incluso esta la charla un poco más dinámica bien no sé qué expectativas teníais puestas en esto que os voy a contar o sea, normalmente me suele pasar que la gente se piensa que voy a contar cosas súper novedosas y con datos nuevos con todo hay como si fuésemos a romper la historia escrita bueno, yo cuando las investigaciones en las que participo y un poco mi forma de enfocar los trabajos suele ser más bien el de hacer una recapitulación de todos los saberes que se han ido acumulando a lo largo de un tema pues a lo largo de los años en este caso de Marquínez igual conviene empezar explicando un poco cómo llegué o cómo llegué yo a cómo hemos llegado al pueblo y hacer estas investigaciones y bueno, esto empezó en en 2005 la diputación foral de Álava en concreto la Sociedad Zalabarri que creo que ya ha desaparecido comenzó la restauración de lo que era el Templo de Santa Eularia el templo parroquial antiguo templo parroquial de Marquínez en el cual pues al grupo de investigación y patrimonio construido el GEPAC de la Universidad del País Vasco se le encargó en este caso a mí como coordinador de los trabajos el hacer una lo que se llama una lectura de alzados del edificio que viene a ser como un estudio estatigráfico no en una excavación sino de los muros del edificio y esto fue en 2005 ¿vale? hablaré a lo largo de la charla un poco de en qué consistieron estas investigaciones pero bueno lo que en aquel momento encontré o encontramos pues fue realmente sorprendente porque aparentemente nos encontrábamos en un edificio relativamente moderno del siglo XVI según el catálogo monumental de la diócesis pero como ya tendremos oportunidad de comprobar el templo parroquial es mucho más antiguo hemos tenido oportunidad de excavar en el interior y corroborarlo y bueno pues a partir de esa pequeña experiencia tuvimos tuve oportunidad de conocer el entorno y realmente es que me pareció un sitio interesantísimo también desde el punto de vista de la recuperación patrimonial para los que no conozcáis Marquínez tenéis que saber que la iglesia realmente ahora está sin uso como tal no es que esté abandonada porque ha sido restaurada recientemente pero está sin uso y una de las de las intenciones que tenemos es conseguir financiación y aparte de las investigaciones que estamos llevando a cabo pues conseguir que estas investigaciones nos sirvan para pues bueno no sólo para conocer el edificio sino sobre todo para recuperarlo para un uso para el pueblo para la gente para los alaveses etc. Bueno en primer lugar si nos fijamos en el título investigaciones arqueológicas para la reconstrucción de un paisaje sagrado ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de paisaje? bueno solemos tener la costumbre de pensar que bueno pues los bosques esta es una imagen de los montes de Vitoria no es Marquina los montes de Vitoria tenemos la idea que estas zonas boscosas donde realmente es difícil palpar la presencia humana son pues bueno son algo natural y sin embargo una de las cosas que se observa es que en la actualidad prácticamente no hay ni un solo paisaje por salvaje que parezca quizá en el medio del Amazonas o en las zonas selváticas pero hoy día no hay un paisaje que no sea un paisaje antropizado es decir que haya sido utilizado en algún momento de la historia y transformado en algún momento de la historia por el ser humano y por mucho bosque que tengamos por mucho árbol que veamos todo paisaje o prácticamente todo elemento natural aparentemente natural tiene un origen antrópico lo que sucede es que bueno estos paisajes sobre todo a lo largo del siglo XX son espacios que han dejado de utilizarse de explotarse como tales y entonces la maleza la naturaleza está volviendo a recuperarlas a recuperar estos espacios entonces zonas de bancales de aterrazamientos donde antes se cultivaba o como lo he puesto en la imagen anterior zonas donde antes se hacían la explotación del carbón se hacían las o esta otra imagen por ejemplo estos árboles tan frecuentes los árboles trasmochos que son árboles que realmente están vamos a decir plantados y cultivados y explotados de una forma muy concreta para obtener madera de una forma muy concreta para construir o para otros diversos usos de tal forma que la idea es que aunque los elementos más los paisajes más claramente antropizados más claramente transformados por el ser humano y por tanto históricos los paisajes históricos que todos conocemos y se nos vienen en mente son las ciudades las ciudades históricas tenemos que tener también en cuenta que los paisajes aparentemente naturales son paisajes también históricos es decir cuando pensamos en historia y pensamos en patrimonio arqueológico solemos pensar en patrimonio arqueológico si hablamos de arqueología normalmente siempre vamos a pensar en el subsuelo que es lo que sale en el suelo las cerámicas las piezas y si pensamos en historia del arte o también podemos pensar en los edificios románicos estamos aquí en Estíbalin es un elemento patrimonial claramente pero este árbol trasmocho en la medida en que también ha sido transformado por el ser humano y recoge una actividad que se ha desarrollado históricamente y que también tiene un interés histórico y por lo tanto es también un objeto arqueológico nosotros hablamos en estos casos de ecofactos como manufacturas que presentes en la naturaleza esto también es arqueología estas imágenes que estoy poniendo la mayoría son de los montes de Vitoria porque hicimos un trabajo ya hace tiempo en la empresa en Clave que hicimos una prospección sistemática de todos los montes de Vitoria y fue sorprendente encontrar múltiples restos de carboneras muchos trasmochos jarales zonas zonas como digo zonas que aparentemente son naturales y que sin embargo son paisajes históricos lo mismo que lo puede ser una ciudad lo que pasa es que estamos menos habituados a verlos o a pensarlo en ello esto llama la atención sobre ello porque el paisaje de Marquínez el entorno de Marquínez es un entorno arqueológico más allá de lo que sean las iglesias o las parroquias o lo más evidentemente vamos a decir patrimonial o artístico y entonces quería que fijásemos la atención sobre este hecho además en el caso de Marquínez tenemos la particularidad de todas estas cavidades rupestres artificiales muchas de ellas que están plenamente integradas en la naturaleza y que sin embargo nos hablan de los primitivos hábitats que nos remontan en Álava que nos remontan hasta el siglo VI hasta el siglo VI VII estamos hablando de los años pues 700 800 etc ¿no? bien la primera parte de la exposición va a ser un poco vamos a decir metodológica metodológica pero espero que no no sea demasiado rollo ¿por qué metodológica? porque estoy habituado a que cuando hablo ante el público y me presento como arqueólogo la gente tiende a pensar en que estamos todo el tiempo excavando y efectivamente Marquínez hemos excavado y la arqueología consiste y tradicionalmente ha consistido en excavar y rescatar restos del subsuelo pero bueno yo como miembro del grupo de investigación en patrimonio construido pues os puedo comentar que hay otra disciplina que es la arqueología de la arquitectura que lo que hace es aplicar el análisis estatigráfico de los estratos no solo por debajo del suelo sino también los edificios que se conservan en pie porque los edificios que se conservan en pie a poco antiguos que sean tienen también estatigrafía ¿de acuerdo? bien ¿cómo estamos habituados a pensar que trabaja un arqueólogo? pues lo que hay denominado las ventanas arqueológicas cuando hacemos una excavación una excavación vosotros pensad que la excavación realmente es una pequeña ventanita que hablemos al pasado en un lugar muy concreto del territorio hablamos de para estos entornos concretos hablamos de yacimiento arqueológico pero cuando queremos estudiar un paisaje estas ventanitas no siempre son suficientes los paisajes son zonas extensas son objetos históricos arqueológicos muy amplios que es difícil estudiar mediante estas técnicas que son las tradicionales las de la excavación estas son imágenes de la excavación de este verano en Marquine los arqueólogos en estas ventanitas lo que hacemos es excavar para tratar de imaginaos que estos son los estratos que vamos excavando desde el más superficial y por lo tanto más moderno hasta el que se encuentra en la zona inferior y por tanto es el más antiguo lo que hacemos es ir excavando recuperando los distintos estratos y organizarlos esquemáticamente ponernos en un orden secuencial para saber qué ha sido primero y qué ha sido después olvidados o dejar en un segundo plano cuando se habla en arqueología del carbono 14 y estas dataciones eso es algo que los arqueólogos eso es arqueología pero eso viene mucho más tarde que lo que es propiamente la excavación una excavación consiste en ser una persona ordenada e ir excavando en orden de arriba abajo sin excavar el estrato 5 antes del estrato 1 hay que excavarlo en orden eso nos va a permitir establecer una secuencia cronológica relativa es decir sabemos que esto lo de más abajo es mucho más antiguo que esto y luego cuando podamos hacer analíticas y dataciones de carbono 14 podremos aún llegar a mayores precisiones a la hora de fechar cada uno de los estratos pero lo principal es establecer una secuencia primaria poner un poco de orden imaginaos la tarea titánica que es imaginaos que el paisaje fuese el pórtico de el paisaje en el entorno de Marquine fuese el pórtico de Santa María y que los arqueólogos fuésemos las restauradoras que estuvieron restaurando que para restaurarlo iban haciendo pequeñas catas que son estas que se ven pequeñas catas en distintas partes del edificio para ver cómo estaba coloreado cuáles eran las policromías históricas de ese pórtico de este modo ellas hacían pequeñas cuadraditos de milímetros o centímetros donde nosotros cuando hacemos una excavación arqueológica pues por supuesto son metros y metros ¿vale? pero la idea es esto es prácticamente es lo mismo que hacemos nosotros de alguna forma hacemos catas en distintos sitios que nos permiten conocer la estatigrafía en cada una de esas ventanas esta es una imagen de la estatigrafía de una de una policromía aquí podemos ver las distintas capas de color que se han dado en las distintas épocas esta que está aquí abajo es la más antigua y la que está arriba sería la más moderna cuando con la imagen con los datos que obtenemos en esas pequeñas catas en esas pequeñas excavaciones arqueológicas podemos hacer como han hecho las restauradoras en la catedral podemos reconstruir como estaba pintado las restauradoras pueden reconstruir como estaba pintado el edificio en determinadas épocas históricas y los arqueólogos lo que podemos hacer con el paisaje y con esas ventanitas es reconstruir cómo era la vida o cómo estaba organizado el hábitat o la población en el paisaje en determinadas épocas pero siempre con limitaciones porque estamos hablando de ventanitas hacia el pasado muy pequeñas al final hacer arqueología es como hacer un puzzle de miles de piezas tú quieres reconstruir una sociedad o un paisaje en este caso concreto y cada vez que excavas lo que obtienes es una pieza y al principio cuando montas un puzzle las primeras piezas son las más complicadas no tienes prácticamente ninguna referencia para colocarlas esta es un poco la situación en la que creo que nos encontramos en la actualidad a la hora de estudiar el paisaje histórico arqueológico de Martínez es decir nos encontramos en un momento de colocar las primeras piezas ¿qué significa esto? que pues lo que os comentaba antes no sé qué expectativas tenéis de lo que voy a contar pero estamos colocando las primeras piezas entonces nada de lo que voy a decir es por supuesto definitivo ni mucho menos bien otra de las técnicas que se utilizan que no es de la excavación es de la prospección que es directamente circular es recorrer el terreno e inspeccionarlo para localizar yo que sé antiguas tanjas o caminos yo que sé señalar ubicaciones importantes árboles tras mochos etcétera y con una prospección esto también vuelve a ser los montes de Vitoria lo que se hace no son mapas de distribución o de dispersión donde se van localizando las agrupaciones de los distintos elementos que se han ido documentando en Martínez la intención es hacer este tipo de prospección si bien ahora en un primer momento lo que estamos haciendo es una primera prospección muy preliminar vamos a decir preliminar la prospección que hemos realizado en la investigación consistía en dos tipos de prospección una prospección que hemos hecho aérea ayudados de un dron hemos hecho un vuelo dron en toda zona del valle en torno a Martínez entre Martínez de Arlucea y Urarte con idea de bueno en un primer lugar de acceder a aquellos sitios que a pie igual puede ser más difícil o puede llevarte más tiempo tenéis que tener en cuenta que la investigación esto lo único que pretendía es que obtuviésemos una primera foto fija de cómo se encuentra ese entorno los que la gente que sea de Martínez o esté habituada a pasar por allí desde luego esto lo tiene más que que conocido pero tengamos en cuenta que una cosa es que lo conozca los del pueblo y otra cosa distinta es que lo conozca la ciencia vamos a decir entiéndase por la ciencia yo que sé los que venimos de la universidad y conocemos Martínez muy por encima y conocemos de Martínez lo que viene en los libros y en los libros muchas veces no viene todo entonces cuando tú haces una prospección de esta no solo pretendes hacer nuevos descubrimientos que sean descubrimientos para todos pretendes hacer descubrimientos para tú poderte hacer una ubicación de lugar y poder empezar las investigaciones entonces empezamos con una prospección superficial con dron y luego hemos hecho una 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 prospección bueno a bien pero no sistemática sino que hemos ido a localizar cosas que ya sabíamos en principio donde estaban pues en este caso por supuesto en el entorno de Martínez lo que hemos hecho ha sido cartografiar con las últimas técnicas de localización la ubicación de las distintas cuevas rupestres que se encuentran a lo largo y ancho de todo el valle partimos fundamentalmente de los trabajos pues bueno en un primer lugar de Valendearán luego también de Agustín Azcarte luego también de de este hombre de Jimeno Monreal Monreal exacto partimos de sus trabajos y bueno una de las cosas que a mí me ha resultado sorprendente es aparentemente descubrir cavidades rupestres que no están en ninguno de estos catálogos no sé a qué se debe leyendo los libros sí que parece que ellos cuando hacen su investigación se fijan en cavidades que ya se han fijado en investigadores anteriormente como Valendearán y algunos historiadores incluso investigadores todavía más antiguos ¿no? pero creemos que el catálogo que se ha hecho no es exhaustivo y que todavía es susceptible de ampliarse y eso es bastante bastante interesante hemos cartografiado y colocado todas las las cuevas conocidas y aquellas que hemos que hemos localizado como nuevas como nuevas entiéndase como nuevas lo que he dicho antes entre comillas porque la gente del pueblo seguro la gente que está habituada a andar por aquí o por allí conoce estos sitios supuestamente nuevos desde hace desde siempre pero eso no significa que lo que se conozca a nivel científico o que conste en los catálogos patrimoniales del gobierno vasco ¿eh? entonces estamos haciendo una cartografía con ese fin recordemos aparte que esto pues no sé si lo he comentado pero este año pasado la investigación pudimos hacerla gracias a una subvención que hemos recibido de gobierno del centro patrimonio del gobierno vasco y uno de nuestros fines o una de nuestras propuestas consistía precisamente en poder hacer un catálogo lo más exhaustivo posible para que constase en sus bases de datos bien entonces el paisaje como fenómeno estatificado todos nos imaginamos de una forma bastante fácil una excavación arqueológica con sus distintos estratos hemos visto los distintos estratos que han descubierto las restauradoras de distintas policromías en el pórtico bien pero en el territorio en el paisaje los estratos en el paisaje los estratos en extenso ¿cómo se estudia eso? ¿se puede estudiar? ¿existe estratificación a esos niveles? bueno aquí simplemente creo que un par de imágenes pueden valer más que mil palabras ¿no? y vamos a fijarnos pues bueno en ese entorno más o menos para los que conozcáis esta es la unidad de San Juan ¿vale? la peña del castillo ahí y Martínez viene a estar como por aquí ¿vale? pues en ese entorno que hemos marcado simplemente utilizando la herramienta que todos tenéis accesible en internet si tenéis interés de Egeuskadi pues podéis abrir distintas ventanas y ver en ese territorio que es lo que había en 1956-57 y yo os invito esto solo es un botón de muestra y no es un descubrimiento para nadie porque como digo esto está de acceso público en internet pero fijaos vuelvo atrás fijaos la uniformidad de las piezas son grandes piezas agrícolas fijaos como eran hace 50 años fijaos que estaban completamente subdivididas ¿vale? esta es una forma de estratificación ¿eh? eh esta esta configuración del espacio de hace 50 años no solo nos informa de cómo era la explotación agrícola en aquella época sino que nos informa de bueno cómo algunos caminos fijaos cómo estaban algunos caminos algunas comunicaciones que hoy día son completamente distintas y han sido uniformizadas eh para nosotros arqueólogos historiadores podernos remontarnos a documentos de este de este tipo eh bueno pues es es muy valioso y es muy importante porque bueno no es que este vaya a ser el paisaje medieval evidentemente pero sí que seguramente es mucho más próximo al paisaje medieval que el que nos encontramos ahora que es un paisaje completamente uniformizado ¿no? y si vamos a otra zona eh Martínez está aquí esa zona del círculo es la que acabamos de analizar si nos vamos a otra zona una zona actualmente un poco más foscosa eh esto es lo que lo que podemos ver en la actualidad la autofotografía de 2016 y fijaos y fijaos que en donde hoy vemos árboles y vemos bueno cierta frondosidad hace 50 años teníamos pues incluso piezas que evidentemente pues han sido abandonadas y una vez abandonadas enseguida la naturaleza recupera su recupera su espacio esto simplemente para que os hagáis idea todo lo que se puede transformar en territorio en escasamente 50 años una vez abandonado una pieza e insistir en la misma idea de al principio que un paisaje aparentemente o más o menos natural en realidad esconde en su subsuelo un paisaje antropizado muy transformado por el ser humano ¿de acuerdo? bien estratificación encontramos en la naturaleza de muchas formas la más conocida es la estratificación geológica la que utilizan los geólogos las montañas las formaciones los volcanes que están constantemente generando nuevos estratos bueno tenemos la estratificación geológica tenemos también estratificación en la biología en la naturaleza pues fijaos en esta concha cada una de estas curvitas es una marca al crecimiento del mejillón ¿no? esos son estratos también los vemos en los anillos de un árbol también e incluso lo tenemos en el cerebro humano tenemos el cerebro reptiliano que es el más antiguo el que hemos heredado los reptiles y el más moderno que es el el córtex que es un poco ya el más vamos a decir el que nos hace más humanos ¿no? bien y dentro ya hay otra estratigrafía que es la estratigrafía que digamos propiamente arqueológica la del subsuelo y la que se produce en los edificios esta es una imagen de Miranda de Ebro este Miranda de Ebro fijaos que es una iglesia gótica como pueda ser la catedral de Vitoria o la iglesia de San Pedro o cualquiera que queráis que ahora es un garaje y sigue siendo un garaje porque esto es una foto de hace escasamente unos unos años sigue siendo un garaje bueno aunque este estado del edificio de la iglesia no es el que nos gustaría por lo menos sí que sirve para que veamos a lo que me refiero cuando estoy hablando de estratigrafía de los edificios que son el edificio original y todas las cosas que pasado el tiempo se le van a gozar bien entonces estas estratificaciones las podemos clasificar en tres tipos según el que hemos hablado la estratificación geológica pertenece a lo que los científicos llaman la geosfera que es el globo terráqueo por así decir la estratificación biológica es lo que pertenece a la biosfera y la estratificación arqueológica pertenece a la tecnosfera es decir es un producto tecnológico la diferencia entre la estratigrafía que que genera el hombre de la que de la que genera la naturaleza es que tiene un agente añadido es un agente generador de estratigrafía que es el agente humano en los edificios históricos en los edificios históricos los edificios que habita el hombre cuando lo habita durante mucho tiempo los estratos se van añadiendo siempre sobre el mismo original es decir tenemos un edificio original el edificio primitivo y según va evolucionando el tiempo le vamos añadiendo cosas para hacerlo útil o acomodarlo a las nuevas situaciones en cada época histórica sin embargo cuando hablamos de la estratigrafía que denomina Kugler replicante en los en los en los objetos es una estratigrafía de distinto tipo cuando esto lo vamos a entender mejor con una imagen de un aparato tecnológico y esta incluso que es un poco voy a pasar a esta el teléfono móvil el teléfono móvil aunque parece que no tiene una estratigrafía interna que es del primer tipo porque dentro contiene todos los amantes que se han dado previamente en el teléfono contiene todos los amantes que se han dado previamente en las tecnologías relacionadas con el ordenador y contiene pues yo que sé también las de la imagen las de la cámara eso también es estratigrafía lo que pasa es que no es una estratigrafía que los arqueólogos veamos porque o nos preocupemos mucho de ella porque no es una cosa que sea por añadidos no se va acumulando es una estratigrafía que no se ve es la que normalmente nos encontramos presente en los objetos que encontramos en las excavaciones las cerámicas la tecnología que se utiliza a lo largo de la historia siempre se basa en tecnologías anteriores y esto tiene una estratificación interna pero bueno realmente a lo que quería ir es la estratigrafía de los edificios para nosotros un edificio histórico es una madeja de este tipo es una mezcla de un montón de momentos históricos y de un montón de estratos que hay que descifrar y tenemos que desmadejar para poder reconstruir las distintas cosas que han sucedido en ese mismo entorno ¿vale? imaginaos este edificio los arqueólogos lo único que hacemos es aplicar un poco de lógica aquí os he presentado las imágenes de un mismo edificio de una forma desordenada pero enseguida a poco que observéis las volumetrías de este mismo edificio sois capaces de llegar a esta secuencia sin ningún problema porque es la secuencia lógica la arqueología de la arquitectura y el estudio de la estratificación no viene a ser más que esto reconstruir el orden lógico de las cosas y eso es lo que hemos hecho en Marquinez siguiendo unas reglas porque tenemos unas reglas los arqueólogos tenemos unas reglas que las dictó lo que viene a ser la vida de la arqueología los principios de estratificación arqueológica escrito por por Edward Harris y bueno últimamente aunque ya estamos hablando del 88 pero es algo más moderno que la anterior obra arqueología de los edificios históricos que es una disciplina que tuvo su desarrollo empezó su desarrollo en Inglaterra pero que luego sobre todo donde ha tomado forma es en Italia que es donde la hemos generado nosotros en la Universidad del País Vasco bien y entonces vamos a a un caso práctico en Marquinez fijaos como lo he titulado esta imagen San Juan Iglesia sin entre comillas tiempo ¿por qué digo sin tiempo? porque la comparo con con Santa Eularia que está muy cerquita evidentemente y que es la Iglesia con tiempo ¿por qué? bueno fijaos en la pared trasera que da hacia la roca en la Iglesia de Santa Eularia bueno igual para el que no tiene habituado la vista solo ve muros que sobresalen muros que se meten pero esta esta pared que nos sigue una línea de desplome clara lo que nos está indicando es que cada uno de estos retranqueos cada uno de estos salientes que veis se corresponden con una fase constructiva del edificio distinta de tal forma que mientras que en 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 San Juan tenemos lo que se considera una ermita actualmente del siglo XIII y que era y que es la joya una de las joyas de la corona en Marquinez a nivel de patrimonio ¿no? y de patrimonio a la vez que ha eclipsado por su importancia a santularia de Marquinez cuando desde el punto de vista de un arqueólogo realmente la joya de la corona es esta porque este edificio no se congeló en el siglo XIII cuando los habitantes que vivían en torno a la iglesia de San Juan abandonaron su pequeño pobladito y se fueron a vivir al otro Marquinez esta iglesia si ha seguido evolucionando y es como la encontramos hoy en la actualidad es porque se han ido montando unos edificios sobre otros y esta tiene una iglesia románica del siglo XIII pero tiene encima de ella otras iglesias de épocas posteriores que se pueden ver muy fácilmente en los muros este es el aspecto más o menos actual no es el actual esta es una foto antigua pero bueno tampoco me digiere mucho de cómo se encuentra la actualidad la iglesia bien en el catálogo monumental cuando empezamos a hacer las investigaciones en el catálogo monumental la iglesia de San Juan viene catalogada como una iglesia del siglo XVI y si te fías solo del catálogo monumental pues ahí te quedas del siglo XVI casi sin importancia histórico patrimonial de ningún tipo y sin embargo analizando ese muro pues cada uno de estos colores que veis es un estrato distinto es un estrato del edificio distinto y cada estrato refleja una época histórica distinta esto es un puzzle increíble donde se van montando distintas historias a lo largo del tiempo como os decía antes entonces la labor del arqueólogo consiste en primero evidenciar o individualizar los distintos estratos y después siguiendo las reglas que nos marca el método las reglas de estratificación arqueológica deducir en que orden se ha ido produciendo la acumulación de estratos para poder reconstruir la historia del edificio entonces de forma muy resumida tenemos una primera iglesia vamos a decir de Santa Eulalia aunque los documentos más antiguos no del siglo XIII pero más antiguos en los registros del siglo XVI a la iglesia propuesta se le llama de Santa María no de Santa Eulalia bueno pues esto que está coloreado en verde si haciendo un estudio de paramentos es decir un estudio del tipo de aparejo y una pista que para los arqueólogos para nosotros es fundamental que es el tipo de talla el tipo de talla es no sé si lo apreciáis aquí es en la piedra las rayitas que se ven es que cuando el cantero que construye esa parte del edificio utiliza un instrumento muy concreto una pequeña hacha ¿no? para tallar la superficie plana de ese sillar antes de colocarlo en el muro ¿de acuerdo? bueno en cada época las tecnologías cambian luego el instrumental que utilizan los canteros cambia si tenemos un buen conocimiento de qué herramienta se utiliza en cada época podemos fechar podemos datar en qué momento se ha construido ese muro o esa parte del edificio y en este caso concreto por decirlo a grosso modo esta iglesia es de mediados del siglo XVII es decir de la época de la iglesia de San Juan esta primera esta fue la primitiva iglesia que tendría fijaos que tiene que tiene también estos escadrones que vemos también en San Juan ¿eh? esta primitiva iglesia fue la que convivió con aquella en 2005 puesto que habíamos visto eso en los muros exteriores hicimos una excavación una pequeña cata en esta zona de la iglesia y encontramos los restos después de de extraer de sacar de ir excavando todos los enterramientos de épocas más modernas llegamos a las fases más antiguas y pudimos constatar incluso que esa iglesia tenía una cabecera semicircular como tiene la iglesia de de San Juan ¿eh? este podría ser podría ser el aspecto que tendría visto desde la zona del roquero la iglesia pues una iglesia románica mejor o peor pero la típica de la época aquí paso directamente a la fase 3 me salto la fase 2 porque es un pequeño añadido ¿vale? la fase 3 tiene dos subfases la fase A y la fase B ¿qué significa? la fase no sé si observáis aquí el cambio y esos cambios se detectan porque las las líneas de las hiladas no coinciden no coinciden las de este lado con las de este lado cuando normalmente un cantero construye todo de una vez sigue la misma línea a cada hilada que coloca cuando aquí hay dos hiladas que las hiladas se interrumpen significa que estamos ante dos momentos históricos distintos ¿qué es lo que sucedió en Mark Ginex? sucedió que la iglesia esta parte de la iglesia decidieron ampliar la iglesia de la parte de la cabecera y empezaron construyendo subiendo los muros en esta zona A se les acabó el dinero o algo parecido y una vez se quedaron sin recursos durante varias décadas la iglesia se quedó con este aspecto es decir con una parte alta y con esta nave baja como la antigua hasta que pasado un tiempo consiguieron recursos suficientes para completar la obra digamos esta es la fase el aspecto de la planta de la iglesia en esta fase 3 todavía en el exterior del templo se pueden observar los contrafuertes de esta fase y este sería un poco el aspecto que tendría la iglesia voy pasando rápido porque ya más o menos se trata simplemente de que conozcáis la dinámica luego hay una cuarta fase estamos ya en el siglo XIV entre el siglo XIV y el siglo XVI fijaos todo lo que está pasando antes del siglo XVI que es la fecha en que aparece catalogada en el catálogo monumental bien se recrecen los muros para colocar las bóvedas las bóvedas actuales se abren algunas de las capillas que vemos en la actualidad y bueno pues este podría ser el aspecto con el recrecio y ahora sí ya llegamos a fines del siglo XVI que es cuando se construye la cabecera que es donde normalmente se ha ido fechando siempre la iglesia es decir aquí se ha cogido la parte y se ha interpretado el todo en base a la parte tenemos una cabecera claramente con características constructivas del siglo XVI pues lo ampliamos al resto de edificios y tenemos un edificio del siglo XVI pues no tenemos un edificio del siglo XIII sobre aquel edificio del siglo XIV que sobre el cual hay uno del siglo XV sobre el cual hay uno del siglo XVI y podríamos seguir es curioso solo por llamar un detalle la forma curiosa de la cabecera que tiene esta forma porque lo que hace es aprovecharlos reforzarlos a tipos contrafuertes tienen la orientación de los contrafuertes se construye la cabecera y ya sí que voy todavía más rápido se construye la cabecera para construir la cabecera tienen que desmontar parte del monte de la roca que hay al lado y esto ya es en el otro lado del edificio una primera sacristía que luego se amplía en el siglo XVII luego tenemos la construcción de la espadaña ya estamos en el siglo XVIII la fechación aquí ya no hace falta se puede hacer y la hemos hecho atendiendo a los tipos de paramento pero ya para esta época los libros de fábrica hablan de estas obras de tal forma que la podemos fachar fachar bastante bien y luego una cosa curiosa que es esto de aquí en medio que esto de aquí en medio es una antigua torre que se quedó a medio construir fue un proyecto que de nuevo se les acabó el dinero y hasta ahí quedó querían sustituir la espadaña querían tener un campanario mucho más acorde con la época y hicieron una inversión fuerte pero ahí se quedó la obra y actualmente este hueco simplemente contiene una escalera que es el que sirve para acceder a la actual espadaña y a otros espacios de la iglesia pero que iba a ser una torre que iba a superar con mucho la altura de la propia espadaña bien ya estas son las fases digamos ya casi anecdóticas fase X siglo XIX y fase XI siglo XX que algunos si la gente de Martínez pues igual incluso ha visto hacer ese contrafuerte porque eso es bueno ya sabéis que la iglesia si se ha dejado de usar es porque bueno se le cayó parte de la roca del monte encima de la iglesia le afectó mucho la dañó dañó la estructura y en los años creo que finales de los 70 ¿no? que hicieron que hicieron estas obras de refuerzo un poco para evitar que siguiera siguiera deformándose bien pues recapitulando y hablándolo de siempre tenemos una iglesia congelada en el tiempo y una iglesia que ha ido evolucionando con el tiempo aparte de conocer las distintas fases históricas este hecho este hecho diferencial entre las dos iglesias nos están formando de algo también muy curioso es bueno no sé si conocéis que eh Marquínez eh conocéis el documento habéis oído hablar del documento de la reja de San Millán eh del principio del siglo XI bueno pues Marquínez en este documento no aparece como un único núcleo concentrado no existe Marquínez vamos a decir propiamente dicho existe algo que se llama Marquina de Suso y algo que se llama Marquina de Yuso entonces básicamente teníamos dos pueblos o dos barrios separados o claramente diferenciados todo apunta por lo que vemos en la iglesia y por algunos otros datos que no me voy a extender a hablar de ellos que a finales del siglo XIII la gente que vivía en Marquina de Suso eh por las razones que fueran después quizás hablaremos de alguna decidieron abandonar la aldea y venirse todos a vivir al Marquínez actual es por ello que hoy día la iglesia de San Juan consta como una ermita es decir como una iglesia satélite del pueblo cuando en realidad era una iglesia parroquial de una aldea que sin embargo pues fue abandonada y por lo tanto esa iglesia se quedó como estaba a diferencia de la iglesia de Santa Eulalia que como cada vez además el pueblo era más grande tenía más parroquianos pues fue una iglesia en la que se invertía cada vez más dinero y en la que fue creciendo poco a poco entonces la estatigrafía también nos pone sobre sobre pistas de de fenómenos incluso poblacionales es decir cuando veáis una iglesia románica ¿por qué por qué por ejemplo en Euskadi es tan difícil ver porque en otras zonas es más fácil ver en ámbitos urbanos iglesias románicas porque en los ámbitos urbanos que han sido ocupados intensivamente la iglesia románica se convierte en gótica y se convierte luego en renacentista etcétera etcétera va pasando por todas las fases por eso es muy difícil encontrar una románica en contexto urbano lo encontramos en contextos rurales donde normalmente han sido aldeas abandonadas y esas iglesias al haber quedado congeladas en el tiempo pues se han mantenido hasta la actualidad en la catedral de Santa María de Vitoria hemos encontrado la iglesia románica excavando pero solo de esa forma bien pues en el caso de de Marquínez podríamos decir la metáfora utilizar el símil hablamos de de una iglesia que nace de la roca y y esto sí que es un un digamos un hallazgo un descubrimiento o una percepción que que hemos tenido que hemos tenido este este año hay dos no sé si tengo la imagen de la pantalla hay dos pequeñas capillas en medio de la iglesia una en este muro y otra que aquí no está marcada que está enfrente ¿de acuerdo? bien la que está enfrente es esta como podéis comprobar está hecha dentro de una especie de hornacina una hornacina que se aprecia perfectamente el arco de medio punto no no parece que tenga obras posteriores bueno en el momento que se hiciera que esto nosotros lo tenemos tratado bastante bastante tardíamente en el siglo XVII ¿eh? luego ya no tuvo reformas sin embargo su gemela la que está enfrente presenta este estado ruinoso pero que afortunadamente por lo ruinoso nos da pistas de qué pasaba ahí tenemos en realidad como por así decirlo que identifiqué en 2005 como dos capillas una primera más antigua marcada en color rojo con un arco ojival que todavía se puede observar en la actualidad que posteriormente en el siglo XVII para igualarla a la gemela se rellenó parte de de este parte de la antigua capilla incluso aunque aquí en la foto no se aprecia muy bien se conservan todavía las dobelas las dobelas de otro barco de medio punto gemelo de este y en aquel momento pensé que esto eran dos capillas distintas sucesivas en el tiempo pero este año me he dado cuenta gracias a la excavación y a las observaciones que hemos podido hacer en el exterior que lo que lo primero que había ahí era una puerta una puerta que comunicaba directamente el interior de la iglesia con las cuevas con la zona de la roca que había detrás que después esa puerta hubo un momento que se amortizó es decir que la quitaron la eliminaron y la reconvirtieron en capilla pero originalmente era una puerta y esto de alguna forma ha sido muy satisfactorio porque aunque no podremos tener la respuesta definitiva hasta que podamos excavar aquí y este año lo hemos podido excavar pegados al muro porque desde diputación nos han dicho que previamente hay que hacer unas obras en los contrafuertes para reforzarlos que mientras tanto no podemos excavar porque no es seguro mientras tanto no podamos excavar aquí no vamos a poder confirmarlo pero lo que nos está diciendo es que bueno esto lo hemos podido comprobar a lo largo de las excavaciones las excavaciones hay que decir debo hacer un comentario han sido lo pongo a ver resultados de la excavación pues no han sido muy satisfactorios realmente porque lo que hemos porque lo que hemos visto es que realmente las obras que se hicieron en los años 60 en los años 70 remozaron removieron todo aquel suelo y lo que encontramos es sin material arqueológico de cierta antigüedad pero completamente mezclado completamente mezclado que había sido removido vale en cualquier caso lo que lo que podemos lo que podemos decir bueno a las diapositivas anteriores lo que podemos decir es que había hasta el siglo XVI una comunicación directa entre el interior de la iglesia y las cuevas lo cual es un dato muy importante porque no es tanto un acceso desde el exterior al interior de la iglesia no es más bien una puerta que desde el interior de la iglesia da paso a unas cuevas que probablemente funcionaban como antiguas capillas que tenían interés incluso anterior a la construcción de la primitiva de la primitiva iglesia pero de eso vamos a ir hablando ahora vamos a las cuevas que están justo detrás está la cueva de Santa Leocalia que luego hablaremos de ella la importante vamos a decir la yo solo os pido que os fijéis en este detalle esta otra cuevita destruida o que ya quedan muy pocos restos no sé si se aprecia aquí bien pero está claro que los que construyeron esta cueva lo hicieron antes que los que construyeron esta porque los que construyeron esta tuvieron mucho cuidado de respetar esa parte del muro incluso esta cueva tiene aquí una parte alomada para respetar la curvatura de la primitiva cueva eso que nos está diciendo que si esta cueva es antigua esta es más antigua todavía este es un dato que os pido que retengáis en la cabeza por unos momentos y esta es otra iglesia que seguramente muchos conoceréis que es Enfaido nuestra señora de la peña que es un elemento que desde un principio nos sirvió como inspiración porque la sensación que uno tiene en Marquine cuando ve la iglesia de Santo Euladio y las cuevas de detrás es que ha habido algún eslabón perdido alguna fase intermedia entre las cuevas como centro de culto y el edificio parroquial como edificio de culto nosotros imaginábamos que tenía que haber habido en algún momento de la historia algún paso intermedio que fuese una iglesia que fuese medio cueva medio fábrica de piedra como es el caso de Fyder en el caso de Fyder ya sabéis dentro tenéis las cuevas y lo único que han hecho aquí en época más moderna es construirles hacerles los nuevos muros bien aquí hemos empleado técnicas así vamos a decir últimas técnicas topográficas última tecnología que es el láser escáner el láser escáner pues si conocéis más o menos el trabajo de un topógrafo los topógrafos tienen esos aparatos las estaciones totales o los teodolitos que midan por ahí apuntan con el láser y van midiendo punto a punto bien pues perdón pues el escáner el escáner lo que hace es eso mismo lo que sucede que en lugar de que el topógrafo tiene que ir apuntando con el visor y midiendo punto por punto dándole al botón uno por uno el láser escáner toma millones de mediciones en cuestión de segundos tiene el aparato gira en 360 grados en la horizontal y aquí en la parte central tiene un espejo que gira 360 grados en la vertical y va disparando láser para todos los lados eso que permite pues permite tener un modelo 3D automático con programas especiales para ese tipo para visualizar ese tipo de modelos trabajando sobre ese tipo de modelos se pueden hacer descubrimientos bastante interesantes y en este caso una de las cuestiones que he podido constatar y que confirma esta hipótesis de que había un eslabón intermedio entre la iglesia completamente exenta y las cuevas es que los retranqueos están a la misma altura que los mechinales de las cuevas a ver si esto que voy a representar ahora es simplemente aproximativo porque la imagen pero es para que os hagáis una idea es este retranqueo coincide con los mechinales que están por encima de esa cueva ese retranqueo coincide a la misma altura de los mechinales que están por encima de aquella cueva y ese lo mismo que significa que entre uno y otro el hecho de que están a la misma altura apunta a que había suelos forjados que comunicaban directamente la roca con la iglesia o con esta parte de la fábrica es decir que la iglesia hoy la vemos completamente separada de la cueva pero había otro edificio pegante a la cueva o sea entre la cueva y la iglesia que era parte de la propia iglesia y que estuvo allí durante mucho tiempo es más en esta zona se observan los restos de un antiguo arco de una antigua entrada ¿eh? fijaos está la jamba de la puerta y aquí no sé si lo observáis el arranque de una de las novelas que ha sido arrancada el arranque de una de las novelas que empieza ya la curva del arco ¿eh? o sea aquí había una puerta no podemos decir exactamente si tenía un arco de medio punto un arco ojival o de qué tipo pero sabemos que había un acceso entonces ya podemos ir haciéndonos una idea de qué es lo que estaba pasando allí ¿eh? yo he elaborado más o menos esta hipótesis pero como he dicho al principio de la de la de la presentación pues es como digo es una hipótesis que todavía está a falto de que excavemos más y de ver más yo me imagino unas cuevas mucho más antiguas que la iglesia que sería esta y este sería el panorama a mediados del siglo XIII cuando se construye esta iglesia ¿eh? tendríamos cuevas más antiguas la de Santa Leocadia por supuesto la que suelen denominar los investigadores como Ascana V de la que lo hablaremos Ascana VI que es prácticamente no se percibe de lo grande que es y luego otras dos cuevas que habría aquí que aquí veis que pongo entre comillas Santa Eulalia vamos más adelante para que lo explique porque es que en la documentación más antigua la iglesia aparece como Santa María no como Santa Eulalia en el análisis estatigráfico del edificio y algunas cosas que hemos podido ver en la excavación todo apunta a que ese acceso que veíamos posiblemente era una especie de añadido que tenía aquí las cuevas que fuese que hubiese aquí tenían acceso desde esa puerta que he dicho que se conservan algunos restos estas otras cuevas de Santa Eucalia se accederían desde el interior del templo por la puerta que hemos descubierto que luego se reconvirtió en capilla y cuando llegamos al siglo XVI en que se construye la nueva cabecera una cosa que se ve muy bien en el análisis estatigráfico de los muros es que para construir la nueva cabecera tienen que destruir aquellas cuevas o sea la construcción de lo uno implica la destrucción del otro y es curioso que cronológicamente según la documentación coincide el cambio de la denominación de la iglesia de Santa María a Santa Eularia por eso sugiero que quizás esas iglesias tuviesen su propia vocación como esta la tiene de Santa Leocard porque si esa vocación era medianamente importante y era una santa que tenía oculto el hecho de que que la iglesia se ampliase no es óbice para que destruyese y desapareciese el culto igual es incluso lógico que se recogiese en la nueva barroquia entonces la pervivencia de un culto pagano tenemos las cuevas Santa Leocardia Ascana V y Santa Eulania los que habéis estado allí sabéis que en esta pared hay esto es una imagen obtenida por el escáner tenemos el relieve de lo que Armando Llanos sugería que pudiese ser la diosa una diosa pagana la diosa de Juana yo la verdad es que desde un principio siempre fui bastante escéptico a la teoría hasta que realmente me leí el artículo donde hablaba de ello Armando y lo cierto es que me convence bastante y cuanto más leo me parece que está bastante bien traída la hipótesis de que esa sea la diosa de Juana en cualquier caso que sea un culto pagano precristiano entonces fijaos tenemos una iglesia tenemos una cueva dedicada a una santa cristiana con una figura precristiana es decir estamos hablando de un culto precristiano que continúa bajo otra forma bajo otra vocación en tiempos del cristianismo bien una de las cosas que hemos hecho en este estudio ha sido pues un poco estudiar la geotoponimia la toponimia referente a los santos por supuesto santa la localia por supuesto santa eulalia pero tenemos múltiples santos que salpican toda la geografía entre bueno pues Urarte Marquinez y Arruceo y bueno yo en esto aunque siempre desde el punto de vista de la arqueología hablando recientemente con Agustín Azcalde me decía cuidado con utilizar los topónimos o los topónimos de los santos como elementos fechantes para fechar algo cuidado porque esto es un terreno peligroso creo que es un terreno peligroso pero precisamente porque es peligroso creo que no debemos rehuir el investigado y enseguida creo que vais a entender a lo que me refiero con los santos a lo largo de las épocas y simplificando mucho ha habido modas hay santos que han estado de moda en una época y hay santos que han pasado de moda y santos que se han puesto de moda en otro momento esas modas más o menos conocemos los arcos cronológicos sabemos las fechas en las que han estado vigentes esas modas y de tal forma que podemos decir por ejemplo que el culto de Santa Eulalia es sobre todo un culto del siglo III o IV el de San Pedro y San Esteban empieza en el siglo V el de San Andrés, San Juan y San Martín en el siglo VI etcétera etcétera tómese con todas las comillas que sea necesario ¿eh? pero es interesante porque es curioso constatar que realmente estamos hablando en el caso de las de de en el caso de 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 Marquínez de cultos verdaderamente antiguos ¿eh? bastante antiguos fijaos que el más moderno es anterior a la primitiva iglesia románica ¿eh? en el caso concreto es muy interesante lo que pongo en ese texto porque yo lo desconocía pero buscando información al respecto en Cataluña que se han hecho más investigaciones al respecto resulta que el culto de Santa Eulalia era un solo culto es decir no eran dos santas distintas ¿eh? era un culto que se hacía a la vez por lo tanto si tienes una Santa Eulalia lo normal es que haya una Santa Eulalia cerra lo que invita a pensar efectivamente que el nombre de Santa Eulalia de la iglesia es mucho más antiguo que la propia iglesia y que posiblemente está escrito a alguno de los de las cuevas bien me estaré pasando el tiempo eh terminé ¿me lo han hecho la primera vez? sí ¿me lo han hecho la primera vez? bien propuesta de secuencia cronológica propuesta de secuencia cronológica según las excavaciones que se han hecho en las cuevas con dataciones de carbono 14 las cuevas más allá de características tipológicas hablamos ya de carbono 14 dicen que las primeras cuevas se construyeron en torno al siglo VII no se distingue muy bien estos números romanos pero eso es el siglo VII ¿de acuerdo? ¿cómo lo han sabido? bueno pues porque en uno de los estratos han encontrado restos de la piedra que se picó para hacer el hueco de la cueva y debajo de esos restos hay restos de carbón que son los que se han podido vender por la técnica del carbono 14 entonces muchas de las cuevas sabemos que son del siglo VII sabemos también por las excavaciones de las govas que y por las dataciones de carbono 14 que los enterramientos se practicaron entre el siglo IX y el siglo X es decir cuando ya las cuevas hace mucho tiempo que están en uso o sea el uso cementerial el uso como necrópolis de las cuevas es posterior bastante posterior a las propias cuevas si trasladamos esa cronología al ambiente en el que nos movemos y tampoco hay tanta distancia como para no hacerlo aunque en un futuro sería interesante poder obtener dataciones en este entorno fijaos que hay recientemente yo no sé los de Puebla si lo conocían antes yo desde luego no lo conocía aquí había un osario eso estaba lleno de huesos que cuando los han retirado recientemente han aparecido cinco tumbas que no están catalogadas en ningún sitio porque no se veían que no se veían y cuevas y tumbas que son cuevas incluso excavadas en la roca y conforman trocomorfo es decir que son unas señoras tumbas incluso sospecho que esto esto son las tapas reutilizadas las tapas de las tumbas no he tomado las medidas es una cosa que tengo pendiente hacer pero yo sospecho que esto son las tapas de algunas de las tumbas entonces por resumir tenemos la siguiente secuencia cronológica o propuesta de secuencia cronológica tenemos unas cuevas más antiguas alguna al menos una hay más antigua que es la que tiene la de Santa Leucaria si admitimos que es un culto pagano nos estamos remontando al siglo IV entonces tenemos unas primeras cuevas más antiguas luego tenemos las cuevas otras cuevas de habitación que podemos notar que son las que se han matado unas govas en el siglo VII pues que podrían notarse entre el siglo VI y el siglo VII en un tercer momento aquí estamos hablando igual todavía de cultos precristianos en un tercer momento se convierte conversión al culto cristiano siglos VII al IX aquí podemos basarnos para esto en el culto a Santa Leocadia a la fecha que nos da la vocación de Santa Leocadia y Santa Eulalia luego su conversión en lugar de enterramiento es decir en un lugar que primero es santo que desde el que todo el mundo lo venera llega un momento que es interesante para enterrarse estamos ya poniéndonos en el siglo IX y X y luego en un último momento la aparición del primer templo exento que sería del siglo XIII que sería Santa Leocadia eh ya voy muy rápido porque voy fuera de tiempo simplemente hacer una mención a esto eh enfrente tenemos la tenemos una problemática bastante interesante y falta de estudiar tenemos una iglesia del siglo XIII pero tenemos una necrópolis en esta zona los del pueblo conocerán todas las tumbitas que hay allí muchas que por la tipología y por las dataciones de carbono XIV de las bobas tiene que ser una necrópolis como del 9-10 es decir bastante antes no es una necrópolis asociada directamente a esta iglesia es bastante anterior a esta iglesia luego tenemos las cuevas que habría que datarlas entre el siglo VII y VIII y por último en la peña del castillo que también se hicieron excavaciones recientemente las dataciones de carbono XIV que se han hecho allí nos permiten decir que el castillo se construyó en la segunda mitad del siglo X esa fue la primera vez que se ocupó esto el que quiera tener la información en concreto está en la revista Arquicusca que es la que publica el gobierno vasco sobre las excavaciones están todos estos resultados bien luego tenemos un castillo que probablemente sea el de la tenencia navarra de Arducea que aparece documentada entre el 1181 y el 1196 yo soy de esa opinión pero tampoco es que tengamos muchos más datos lo cierto es que tampoco hay castillos de esta envergadura en la zona y de esta antigüedad en la zona que nos permita pensar que este castillo de Arducea puede estar en otro sitio lo más lógico es que aunque actualmente creo que esto pertenece a Marquines el castillo no tiene ningún problema en que fuese el de Arducea ¿vale? entonces por ejemplo podemos quizá tenemos tenemos otra pista de por qué se abandonó el pueblo de de la parte de arriba porque también las dataciones de carbono 14 nos han dicho que se dejó de ocupar el castillo a principios del siglo del siglo XIV ¿eso qué significa? pues que probablemente la suerte de esta aldea estaba muy ligada a lo que pasase en el castillo y una vez el castillo deja de tener su función como tal la aldea deja de usarse y todo el mundo acaba aquí abajo vale y yo creo que aquí ya lo voy a dejar para abrir un turno de preguntas si alguien quiere tengo más lo que queda no es especialmente más interesante así que si tenéis alguna pregunta yo tengo idea que la iglesia está unida la roca hasta finales del 19 o así que hicieron una aunque sé que hubo una cuadrilla y que se pararon sí en los libros de fábrica pero no es en el 19 si no recuerdo mal es en el 18 en los libros de fábrica aparece el pago a un montón de obreros que les pagan por desmontar un montón de peonadas muchas peonadas jornales por desmontar todo lo que es la roca lo que hace suponer que hasta ese momento estaba unido incluso en los libros de fábrica también hablan constantemente de unas capillas que no he conseguido ubicar que por las cuales que los chavales del pueblo utilizaban para subirse a su tejado y luego entrar dentro de la iglesia o sea que y esas capillas no encontraron restos o sea rastro por ningún lado yo creo que tiene que ver con esa estructura que estaría ahí detrás luego también sabemos que la construcción de la nueva capilla quiere decir la transformación de esa puerta en capilla de la amortización esa pues es del siglo XVII por lo tanto sí que coinciden las fechas en que en esa época es cuando se desmonta el edificio que hay detrás XVII y XVIII se desmonta el edificio que hay detrás y ya nos queda el edificio tal como lo conocemos hoy día yo creo recordar que en la que era el altar de San Pedro que era el de la derecha todavía hay como resto de la roca como si hubiera estado ahí sí ahí se ve muy bien en la esquina en la esquina se ve que la sillería es falsa es muy curioso porque en la parte de la cabecera la base como la cabecera la construyen tienen que desmontar parte de la roca y lo construyen la cabecera encima para que al interior de la iglesia quede un efecto bonito lo que hacen es la parte que excavan darle forma de sillería el despiece de las piedras entonces si te acercas mucho al muro diferencias claramente lo que son las piezas de sillería auténticas que han sido colocadas como si fuese un lego y se distingue muy bien de la parte de abajo que es una imitación de sillería que lo único que hace es homogenizar un poco el aspecto interior de la iglesia en San Juan también hay restos de tapas de tumbas en la entrada fuera una está a un lado y otra casi en la finca casi cayendo yo realmente la verdad es que creo que en Marquinez hay mucha tela que cortar todavía muchísima tela que cortar y por eso prefiero hablar antes que de resultados definitivos de recapitular lo que hay de ponerlo sobre el mapa de juntar pues todos estos pequeños datos y de intentar armonizarlos todos ellos en una interpretación contextual de todo el paisaje y una vez tengamos una imagen más o menos clara de cómo han funcionado las cosas podremos hacer ya investigaciones más concretas en sitios concretos para buscar fechaciones más claras o descubrimientos igual más más interesantes pero en un primer momento yo creo que lo importante es que estas primeras investigaciones sean un poco para recapitular detrás de la iglesia o sea de la ruta de San Juan donde hay la metrópolis hay excavado en los años 60 bastante estumbre perdona detrás de bueno en San Juan a la izquierda hay si en los años 60 estuvieron excavando bastante sí 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 pero no han quedado registros de eso en ningún informe yo los he buscado y he encontrado información en la peña del castillo y en esa zona excavado Barandiarán con gente suya y de eso sí que consta alguna información pero tampoco es muy muy rica y claro Barandiarán también hay que tener en cuenta que buscaba sobre todo la prehistoria entonces realmente en sus informes está bastante decepcionado entre comillas de las cuevas del entorno de Martínez porque él ve que no son de las cronologías que a él le interesan por eso enseguida pues abandonan esa zona sí que salieron esqueletos y eso sí que trajeron la victoria eso sí es que esqueletos la iglesia el interior de la iglesia que es una cosa que en los próximos años espero que le podamos meter mano claro como en la catedral de Santa María el interior del templo es un cementerio y por lo poco que pudimos ver en el sondeo tenemos tumbas de muchas épocas y una información muy rica esperando ahí y el entorno es genial para poder hacer una excavación porque al ser una iglesia que no tiene uso pues no una excavación arqueológica no interrumpiría el culto y además ha cubierto la situación ideal para hacer una excavación arqueológica ¿en la iglesia parroquial la pila es románica exacto al final esa diapositiva no la ha puesto pero exactamente eso es una pista ahí la pila que está debajo del coro sobre todo sobre todo lo que es el pie de la pila tiene el tetramorfos que son las representaciones de los evangelistas y que esa viene datándose pues en el siglo XIII también que ya es un elemento que te apunta a que esa iglesia que era del XVI seguramente era más antigua ¿no? cuando hay otra claro claro que no lo han traído allí ¿sí? no has hablado nada de la ermita de Beogarra claro sí porque claro no pero te lo digo en relación a lo que has comentado del bueno que nos has pasado el castillo de la luce a la matriz y que había ahí una relación con Navarra sí entonces yo lo que te puedo comentar es que Beogarra que está justo encima creo que era un sitio donde pasaba un camino que unía exacto que unía y que unía una parte a Estella eso que eso que lo hemos hablado en varias ocasiones eso me parece crucial y era una última parte que quería que quería tratar en la en la presentación pero que que es una cuestión muy teórica muy teórica pero creo que se aplicó en el caso de Márquina hoy en día cuando hablamos de conocer el territorio y conocer el espacio en el que nos movemos utilizamos mapas utilizamos brújulas tenemos cantidad de señales tenemos guías los GPS que nos guían por el espacio tenemos señales incluso tenemos los nombres de las calles que son que aparecieron para precisamente en las ciudades para poder hacer el servicio de correos es decir hoy en día no tenemos la necesidad que sentían las personas del pasado para poder comunicarse entre sí cuando estaban hablando de un mismo espacio me explico cuando queremos hablar de una esquina y quedar con alguien en un sitio concreto le decimos mira en el cruce en el mentirón en la calle en el número tal más o menos todo lo tenemos claro pero ¿cómo se hacía eso en el pasado? la toponimia es fundamental para eso la toponimia de alguna forma una de las funciones de las múltiples funciones que tiene es como una especie de nomenclatura de callejero que es la que sirve a los habitantes de una comunidad para entenderse y comunicarse sobre cómo es su espacio cómo tienen que explotarlo cómo tienen que tal y entonces ahí y aquí voy a lo que comentabas tú hay unos trabajos hay un trabajo muy interesante este lo te lo recomiendo de Richard Morris que es sobre el paisaje y las iglesias en ámbito anglosajón pero encierran unas interpretaciones y muchísima información que creo que es perfectamente aplicable aquí que habla y aquí está de larga que habla de que las iglesias una de sus funciones una de sus funciones es la de poner señales en el territorio que sean identificables tanto para seguir caminos para seguir rutas para poder comunicar de unas personas a otras esas rutas incluso para servir como mojones y distribuir y parcelar el territorio pensad en una época en la que prácticamente la gente era origen y la lengua escrita no se utilizaba cómo se hacía esta gente para entenderse en cómo era el espacio cómo moverse de aquí a allí cómo quedar en un mismo sitio ¿no? hay ciertos detalles en Marquínez que también nos hablan de estas pequeñas rutas que yo creo que son algo más que procesiones el recorrido que se hace en el Corpus Christi la... bueno, yo no sé si se sigue haciendo esto más o menos siglas el caso es que el ritual es ir hasta San Juan lo cual realmente esto funciona estas procesiones funcionan como un cordón umbilical entre la población receptora de los antiguos pobladores de la parroquia antigua parroquia abandonada es como una especie de fijación en la memoria por lo que todos los miembros de una comunidad siguen manteniendo el vínculo con lo que era la antigua el lugar donde procedían una buena parte de sus pobladores y esto sí que era perdona no sé si hay más o menos a mí es que eso que el papel de las iglesias marcando rutas y como elementos orientadores me parece fundamental pero también me parece un terreno por el que todavía queda mucho que investigar y que no es fácil y que no es fácil sí a mí me ha llegado relatos de cómo desde Vírgala se iba rezando el rosario hasta San Juan claro van a Veolarla van a Veolarla y todavía siguen yendo ¿A Veolarla? A Veolarla yo no sé si os fijáis igual los que sois pero yo siempre he tenido la sensación cuando vas a Marquínez y ya no te digo Arrucea tal como está configurada la carretera uno tiene la sensación de que va al final del mundo y ya no hay más nada más allí y sin embargo tal como estaban estructuradas las comunicaciones antes de la aparición de esa carretera y antes de la industrialización Arrucea Veolarla y Marquínez estaban en medio de un eje de comunicaciones muy importante que no tiene nada que ver con la imagen que tenemos hoy día que parece que está al final de ¿no? y sin embargo en época histórica tenían un papel fundamental por eso por eso allí están las cuevas por eso allí están estos lugares de culto que son de los más antiguos en Álava no es casualidad están allí porque aquí era un sitio donde la gente confluía donde la gente se encontraba donde la gente se reunía a mí me interesa lo que has dicho de la vocación esa de la diosa Epona ¿qué tipo de diosa es? ¿a qué culto pertenece? pues la verdad es que así de Epona te voy a decir en el trabajo de Armando Llanos lo habla más es de estos cultos importados por los romanos como puede ser Mitra o estos otros tipos de dioses que esta tiene la característica de la cornucopia que es el cuerno este de la abundancia y estas cosas entonces era un sitio que en la península ibérica hay muchos lugares de culto no se conoce muy bien en qué consistía este culto lo que sí que se conserva mucho es iconografía y está más o menos bien fechado es de época tardo antigua entonces es como siglo IV puede ser incluso algo más antiguo podría ser incluso del siglo III pero bueno ya me parecería llevar la cosa demasiado lejos entonces no sé forzando un poco y haciendo un esfuerzo de imaginación lo que tenemos que imaginarnos es que antes de la aparición de Mark Kinner antes de la aparición de la iglesia de Santa Eulalia allí por allí por allí mejor dicho pasaba mucha gente que tenía ese como un lugar de encuentro o como un lugar de culto no olvidemos además que allí cerca está una de las fuentes del pueblo el agua y el tema de los manantiales habría que estudiarlo yo creo que te pregunté a ti a ver si alguien sabía de dónde viene el agua de esa fuente porque los manantiales los cultos paganos están muy unidos y esto habría que habría que investigarlo entonces tenemos un lugar de culto muy 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 potente que de tan potente que es se reconvierta en un culto ¿sí? bueno pues yo creo que ya hemos pedido interna no me queda más que agradeceros la atención aplausos a la gl ofal a a lo a a a a dice a